Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana y hoy vamos a crear este bello top. Los materiales están en la cajita de abajo, al igual que un patrón. Empezaremos haciendo un molde en una hoja. Vamos a marcar la silueta que queremos de una concha y después vamos a pinzarlo. ¿Pincearlo? Vamos a ponerle pinzas. Esto es para que a la hora de ponerle la copa todo se vea muy bien acomodado. Teniendo las pinzas, yo las pegué con cinta para que no se me movieran y poder checar que la copa sí cupiera en nuestro molde. Ahora sí, vamos a recortar. Tened en cuenta el centímetro de costura. Antes de continuar con el video, bueno, este molde que fue el último lo pasé a hoja opalina. Lo voy a escanear y se los voy a subir en formato PDF aquí en la cajita de descripción para que lo puedan descargar y no se la compliquen como yo. Solo recalcando que esto es para una talla S o XS. Está pequeño. Así que, si lo descargan y quieren uno más grande, agréguenle centímetros y primero háganlo en una tela que no sea la correcta. ¿Ok? Para que no pierdan la tela, o sea, quizás se equivocan, pues no queremos eso. Entonces, primero en una tela que no necesiten y ya después en la buena. ¿Ok? Ok. Ahora sí, prosigamos. Teniendo el molde de opalina, vamos a marcar ahora sí la tela. Lo hice en opalina para que fuese más correcto el trazo y que no se me estuviera moviendo. Este mismo procedimiento lo haremos cuatro veces. Para que las pinzas le salgan lo más parecido, primero hay que marcar la línea sobre la tela. Aquí lo pueden ver en el video, sin embargo, también en el molde que les puse en el PDF, viene cada línea marcada con un color diferente. Teniendo ya los trazos, vamos a empezar a hacer las pinzas. En cada pinza, agréguenle los alfileres para que esta no se les mueva y así poder coser en el borde del doblez de la tela que acabamos de hacer. La costura deben hacerla guiándose de la parte de adelante de nuestro molde. Vamos a poner alfileres para que la tela no se nos mueva y así poder coser muy pegado al borde de la pinza que acabamos de hacer, o sea, en la parte donde se dobla la tela. Solo en dos piezas vamos a hacer una pinza central. Al final van a quedar dos piezas con cuatro pinzas y otras dos piezas con cinco pinzas. Si la pinza les dejó un poquito de tela sobrante, vamos a recortarla. Ahora uniremos cara con cara una pieza con pinza central y una pieza sin pinza central. Les pondremos alfileres y coseremos por el borde. Es muy importante que quiten los alfileres cada que la máquina vaya a coser por ahí. Cuando terminemos de coser, vamos a hacer pequeños recortes en el borde sin tocar la costura. Después voltearemos toda la copa y por el lado del borde, en el extremo, vamos a hacer pequeñas puntadas a mano para que la forma se sostenga. Para la parte de atrás, haremos una tira de 10 por 60 centímetros. Esa tira la vamos a doblar y la vamos a cortar a la mitad. Cada tira la doblaremos por el largo, le vamos a hacer una costura recta y vamos a recortar el sobrante. Ahora ubicaremos dónde vamos a querer nuestra tira. Las tiras yo las cosí a mano igualmente por la parte de atrás que la costura no se viera por la parte de enfrente. Aquí les enseño cómo se ve por la parte de atrás esas costuras que sostienen la forma. Ahora sí, vamos a meter nuestra copa. Marqué una línea exactamente donde termina la copa para ahí empezar a coser nuestra tira. Antes de poner la tira, le puse las perlitas. Las cosí igualmente a mano con distancia de un dedo y solo pasé la aguja por la copa y por la parte de enfrente. La parte de atrás no la toqué. Deben dejar de distancia desde la última perlita a la línea que habíamos marcado donde coseremos la tira igualmente un centímetro. La parte de atrás puse alfileres para poder quitar el sobrante a la costura. Deben de dejar de distancia de la línea marcada hacia abajo un centímetro o dos. Vamos a hacer un zigzag para que la tela no se nos descoza. La tira que le puse en la parte de abajo es de 12 centímetros por 70 centímetros. pero antes de que ustedes corten la tela chequen si esa medida también les corresponde a ustedes. Debemos marcar la mitad para centrar la tira con las copas. En este punto vamos a ubicar donde vamos a querer nuestro botón. y Y ya está. Y ya está. Y ya está.